Pero alguien se tomó el trabajo de contabilizar cada momento de los 200 programas. ¡Qué trabajo, eh! Eligieron los mejores, y estas son las estadísticas, de los mejores momentos de estos 200 primeros programas de combate. A ver. 12 de mayo de 2014. Así empezaba todo. ¡Muy buenas tardes! ¡Esto es Combate! Más de 3.000 castiñados para tres generaciones. Dos conductores, 39 participantes, más de 10.000 personas en las tribunas, 600.000 pesos en premios, dos colores, dos equipos, siete capitanes, dos entrenadores. Estamos hablando muy seriamente de entrenamiento. El músculo fue... El músculo es la pierna donde estuvo. Dos cronistas, un jefe, 1.037 juegos, 136 nominaciones, 34 viernes de expulsión, dos supercampeones, nueve finalistas, 17 lesiones que obligaron a nuestros participantes al reposo, incontables caídas, muchos puntos épicos. ¡Esto, señor, tiene esta velocidad! ¡Ahí va, señores! ¡Van con todo! ¡Llegan juntos! ¡Llegan! 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 Y parece que fue el punto de corto que hizo para vos. ¡Se lo dedicó a mi hija! Muchas risas, siete romances, un gran tiroteador, una relación, una finalista embarazada, dos expulsados, 28 coreografías, un gato desquiciado, 872 baldazos de agua, A-R-R-O-M-A. ¡Seis menos dos! ¡Ay! ¡Ay, cuatro! Una renuncia, dos regresos por votación de la gente, un superhéroe desafinado. Es que no puedo estar sin... 18 musicales, 11 desafíos, 341 trending topics, 200.000 seguidores en Twitter y más de 2.000 aspirantes para participar en la cuarta generación. Más de 1.000 festejos y muchos más que están por venir. Combate, 200 programas y recién empezamos. Impresionante. Y recién empieza y está en marcha el casting de la cuarta, ¿eh? Los 2.000 son los primeros 2.000, pero yo creo que va a haber 5.000 por lo menos para esta cuarta.